Buenas tardes, en este momento daremos la información diaria relacionada con el COVID-19. Doctor Isaac, por favor. Gracias, doctor Machado. Buenas tardes. Este es el parte médico del viernes 30 de octubre. Como hemos señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 148 pacientes en hospitales públicos. 17,891 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas donde pueden contagiar. Esta cifra representa el 83% del total de contagios registrados, los cuales son 21,438. Hoy se detectaron 55 nuevos contagios de coronavirus. 35 en Mérida, 7 en Valladolid, 5 en Tisimín, 2 en Buxot y uno más en Chemash, Hunlucmá, Cagua, Motul, Río Lagartos y Temozón. De los 21,438 casos positivos, 193 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 12,298, Valladolid, 1,644, Tisimín, 787, Ticul, 752, Humán, 544, Canacín, 524, Progreso, 467, Tecash con 403, Temozón, 221, Peto, 207, Motul, 175, Hunlucmá con 166, Tinún con 165, Chemash, 160, Isamal, 134, Buxot con 123, Mashcanú con 101, Oshuskab con 92, Acanqué con 87 y finalmente Espita con 85. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Colonia Centro con 38, Ciudad Cauquel con 31, Chuburná 26, Juan Pablo II 24, Bojorges, Francisco de Montejo, Las Américas y Mulsay con 17, Pensiones con 16, El Vergel con 15, Polígono 108 con 13 casos, Inzimná y Los Héroes con 12, Montes de Amé 10, Prisas del Bosque 9, Chencú, Los Almendros, Tishcacal, Ropichén y Fidel Velázquez con 8 y Paseo de las Fuentes con 7. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 12,298 personas contagiadas de coronavirus, los cuales viven en 3,417 en la zona norte, 3,503 en la zona oriente, 1,203 en la zona centro, 1,670 en la zona sur y 2,505 en la zona ponente. Lamentablemente en este parte médico informamos de cinco fallecimientos, se trata de tres hombres y dos mujeres con un rango de edad de 46 a 85 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal crónica. Tres de ellos residían en Mérida y uno más en Oshkouskap y Tisimín. En total son 2,513 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 886 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 148 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Hasta aquí el reporte del día de hoy, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias. Gracias.